¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Muere! ¡Seguirás un líder! ¡Epa! ¡Diola! ¡Mata como un cine! ¡El apocalipsis y hasta aquí! ¡Los tiros se funden sobre ti! ¡A ti no fue con mi trinco! ¡Y luego conmigo! ¡Bien! ¡Muchas guerras, guerras, terapia! ¡No y en misiles se despegó! ¡Muchas guerras, guerras, terapia! ¡No y en misiles se despegó! ¡Alguna botón y a desintegrar! ¡Continentes enteros! ¡Si la religión te va a destrozar! ¡Puedes ser el primer hombre! Lucha, muere, seguirás libre ¿Quién va? De un lado, banda como el cine El viento final te arrastra, como mantequilla quedarás Eres trasverto con gran honor, con todos los demás ¡Oh! ¡Eres trasverto con gran honor, con todos los demás ¡Oh! ¡Eres trasverto con gran honor, con todos los demás